Mucha gente se esfuerza por desarrollar un estilo de vida equilibrado y sano, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. Afortunadamente no tienes por qué recorrer este camino solo. El programa de bienestar TR90 no es otra dieta más ni una forma rápida de ponerse en forma. Este programa te ayudará de verdad a transformar tu forma de comer, de moverte y de vivir durante 90 días. Cuando abras la caja encontrarás una guía, y esta guía será tu mejor amiga. Es una herramienta increíble que te enseñará muchísimos consejos y trucos en materia de ejercicios, hábitos alimentarios saludables y recetas sanas y deliciosas. Y todo esto te ayudará a alcanzar tu objetivo y finalmente un estilo de vida saludable. Hablemos ahora de la M-Bar. Las M-Bars están disponibles en dos sabores, limón y chocolate, y son barritas sustitutivas de comida. Están repletas de proteínas. Sustitutivo de comida significa que tienes que sustituir tu desayuno, almuerzo o cena con una de estas barritas. Y recuerda siempre tomarlas con un vaso grande de agua. Ahora pasemos a los suplementos. Durante los primeros 15 días debes empezar cada mañana con una bolsita de TR90 JS. Este suplemento está compuesto exclusivamente de ingredientes naturales exóticos y te ayudará a empezar bien el día. Puedes mezclarlo con agua, con zumo, añadirlo a un batido o tomarlo de cualquier otra forma que prefieras. TR90 Complex F está lleno de ingredientes naturales seleccionados por sus propiedades. Durante los 90 días debes tomar 4 cápsulas al día, divididas a lo largo del día e idealmente 20 minutos antes de cada comida. Complex C contiene ingredientes como cacao, granada y cereza ácida. Se dice que las cerezas ácidas contienen propiedades que ayudan en relación al bienestar mental, por lo que son perfectas al realizar cambios en el estilo de vida como este. Debes tomar 3 comprimidos al día, si puede ser unos 20 minutos antes de cada comida. En resumen, empieza el día tomando Complex F y C antes del desayuno, de la comida y de tu merienda saludable y antes de la cena toma solo Complex F. Todo lo que vale la pena merece un esfuerzo, pero TR90 te da el empujoncito que necesitas y te guía en la dirección correcta para convertirte en una persona más sana y dinámica. Revisa nuestra página de Facebook y tu correo electrónico porque te daremos grandes consejos y trucos relacionados con este programa. Disfruta de tu viaje hacia una versión más sana de ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!